Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es la recerré ayer, mi amor. Yo siempre he dicho que la prensa es muy inteligente, ¿por qué me hacen sentir que no? Esa fue la reacción de Jorge Salinas al preguntarle por su hija Gaby, luego de que confirmó que le regaló un coche de cumpleaños, y como no quiso hablar más del tema, le preguntamos qué opina de las mujeres que practican pole dance, ahora que participara en un proyecto basado en dicha actividad. Las mujeres son maravillosas, son hermosas, se pueden hacer cualquier tipo de actividad siempre, no sé, con dolo para beneficio personal o para perjudicar a un tercero. Los seres humanos, si no estamos en conjunto, tú como mujer, yo como hombre, simplemente no hay vida. No cualquier sociedad lo acepta. Es un oficio como cualquier otro y muy respetado, muy respetable, mayormente conocido como el table dance. Y perdón, yo reto a cualquier hombre y a cualquier mujer a subirse a un tubo para que vean que no es nada sencillo. Informó Roy Ramírez. Abador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.